Hola, soy Gabe Hash. En los medios y redes sociales anda circulando un video de un extraterrestre grabado en la azotea de una casa en México. La noticia ha llamado tanto la atención que algunos medios la han catalogado como una prueba contundente de extraterrestres. Pero antes de contarles más sobre esta historia, veamos el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 Gracias.